Señoras y señores representantes de los medios de comunicación, gracias por su presencia a esta sala de conferencias de las instalaciones del Senado de la República, donde la Comisión para la Igualdad de Género de esta Cámara, la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, Asociación Civil y el Grupo de Investigación del Cáncer Ginecológico en México nos han invitado a la presentación del programa Dos Matices del Turquesa. Una campaña en favor de la salud pública encaminada a crear conciencia de la importancia de la atención y cobertura del cáncer de ovario germinal y epitelial por parte del Seguro Popular. Con motivo de la presentación de esta campaña, enmarcada en el Día Mundial del Cáncer de Ovario a celebrarse mañana 8 de mayo, nos acompañan en este evento la senadora Diva Gastelumbajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República. La senadora Hilda Flores Escalera, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y secretaria de la Comisión de Salud de esta Cámara de Senadores. Damos la bienvenida a la doctora María Teresa Cisneros, de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, Asociación Civil. A la doctora Dolores Gallardo, del Grupo de Investigación en Cáncer Ginecológico en México. Y agradecemos que nos acompañe con la representación de la secretaria de Salud del Gobierno de la República, doctora Mercedes Juan López, el señor licenciado Rodrigo Reina Lisiaga, titular de la unidad coordinadora de vinculación y participación social de esa dependencia. Gracias a quienes nos acompañan, de las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa encaminada a luchar contra estos padecimientos del cáncer. Gracias a todos y reiteradamente a los medios de comunicación. Señoras y señores, de acuerdo al programa de la presentación de esta campaña, dos matices del turquesa, hará uso de la palabra a continuación la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, senadora Diva Gastel Lumbajo. Muy buenos días, gracias a todas, a todos por estar en este arranque de una campaña que tiene toda una preparación y sobre todo un compromiso por parte de los y las senadoras de esta Cámara. Quiero agradecer de manera importante a la doctora Teresa Cisneros, a la doctora Gallardo por la iniciativa que tuvo ellas y su equipo para buscar esta posibilidad y poder visibilizar un tema muy importante para la salud de las mexicanas como es el cáncer de ovario. Por eso agradezco en todo lo que vale esta participación que han tenido con nuestra comisión, con la Comisión de Salud representada en esta mesa por la senadora Hilda Flores Escalera. Gracias a quien representa Salud en esta reunión, un agente que conocemos, a Rodrigo Reina, por su presencia. Y bueno, pudiera parecer una propuesta distinta, el pintarnos las uñas, el hacer una presentación de las mismas para este propósito, pero creo que todo es justificable. Bien vale la pena que podamos levantar la voz y hacer acciones que permitan llamar la atención en uno de los temas que nos debe de ocupar. Los datos son muy escalofriantes, los cánceres son la principal causa de muerte de las mujeres y cuando revisamos los niveles de cáncer, ahí peloteamos a veces el cáncer de mama, el cervicuterino, y bueno, hoy en una fila que pareciera no haberla conocido hasta hoy, el cáncer de ovario que está afectando y que está siendo la tercera causa de muerte de las mexicanas. Pero creo que esto puede ponerse un alto no solamente en una tarea preventiva que tenemos que hacer, sino en una tarea de salud pública comprometida, que estoy segura el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tendrá puntual atención a través de la Secretaría de Salud. Un llamado a atención que queremos hacer es la poca cobertura que tiene el Seguro Popular y debo de decir que, bienvenida senadora Itzel, gracias por estar aquí, que siendo uno de los temas que siempre he luchado, el cáncer de ovario no estaba en mi directorio, no estaba en una lista de defensas que teníamos que dar. Por eso yo hago un llamado al gobierno de la República muy respetuosamente para poner puntual atención a este tema que nos debe de ocupar. Y cualquiera que sea el motivo, si un moño, si un listón, si las uñas pintadas, el único propósito que tiene es decir que en este compromiso, más allá del método que usemos, es llamar la atención, sensibilizar sobre un problema tan serio de salud que tienen las mexicanas. Yo agradezco mucho la oportunidad que nos dan de estar en esta conferencia. El pleno ahorita va a hacer un pronunciamiento al respecto y yo pido a las expertas en esta mesa, los expertos, nos acompañen, más allá de llamar la atención por el 8 de mayo, que es el día del cáncer de ovario, sino iniciar realmente una campaña informativa de visibilización e ir por los recursos que hacen falta para tratar este padecimiento. Muchas gracias a los equipos, muchas gracias por estar aquí, por todo lo que hacen posible. Muy buenos días. Gracias, senadora Diva Gastel Lumbajo. Queremos reiterar la bienvenida a esta importante reunión en favor de la salud pública de la senadora Itzel Sarayí Ríos de la Mora. Bienvenida, senadora. Vamos ahora a escuchar la participación de quien representa una importante asociación dedicada a la lucha contra el cáncer, la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, Asociación Civil. Tiene la palabra la doctora María Teresa Cisneros. Muy buenas tardes. Es un honor aquí estar con ustedes, todos los presentes en el Senado de la República. Yo soy la doctora María Teresa Cisneros, soy médico citólogo y consejera y vocera de la asociación y vengo en representación de ella, con la misión de generar mecanismos de apoyo para la prevención, atención y orientación de las pacientes oncológicas de México. La asociación está trabajando en una campaña de concientización en el marco del Día Mundial del Cáncer de Ovario, para dar a conocer a las autoridades y a la sociedad la problemática que enfrenta actualmente dicha neoplasia en nuestro país. La campaña retoma el color turquesa, el cual es usado mundialmente como el color del cáncer de ovario y lleva por nombre dos matices de turquesa. De acuerdo a lo referido por la doctora, la Secretaría de Salud, doctora Mercedes Juan, la salud de la mujer y la atención de las principales neoplasias que la afectan es crucial para lograr las metas nacionales definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Además de ser un tema de salud, la lucha contra el cáncer en la mujer es también un tema de equidad de género y en este esfuerzo es imprescindible el trabajo conjunto entre gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. El programa de cáncer de la mujer 2013-2018 integra la atención del cáncer de mama, del cáncer del cuello del útero, sin embargo, nos deja a un lado el cáncer de ovario, que representa un problema de salud pública, ya que se registra en un promedio de 4 mil nuevos casos cada año por este padecimiento, ocupa el tercer lugar en frecuencia entre las mujeres mexicanas y la segunda causa de muerte por cáncer ginecológico. Entonces, no es posible dejarlo a un lado. Es importante señalar que el cáncer de ovario es conocido como el enemigo silencioso, debido a que los síntomas que se presentan son inespecíficos y a menudo confundidos con problemas de tipo digestivo o pélvico, por lo que aproximadamente el 70% de las pacientes llegan en etapas avanzadas, complicando su control y tratamiento y aumentando los costos derivados de su atención. Los dos tipos principales son el germinal, que padecen aproximadamente el 5%, 5% solamente de las pacientes, y el epitelial 95% restante, que es altamente curable si se detecta a tiempo y nos puede pasar a cualquier mujer. No va a escoger altura, color de la piel, situación económica, cualquiera podemos tener cáncer de este tipo de ovario. En 2012, se incluyó el cáncer de ovario germinal en la cobertura del Fondo de Protección de Gastos Catastróficos, o sea que sí lo incluyeron, pero el cual fue un gran logro para las pacientes. No obstante, se dejó sin atención al 95% de las pacientes con cáncer de ovario epitelial, lo que representa un acto de discriminación en la cobertura del padecimiento, ya que una amplia porción de mujeres no reciben atención médica ni tratamiento alguno. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos los recursos para esta atención? Y estamos totalmente desprotegidos. En nombre de dos matices de turquesa, personifica el objetivo que este año nos hemos planteado, y que es el que la población se informe y se involucre sobre la importancia de la detección y el tratamiento oportuno de estos dos tipos de cáncer de ovario, así como exhortar a las autoridades del Seguro Popular e incluir el tratamiento del cáncer de ovario epitelial en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. La campaña consiste en pintar una uña de tono turquesa y las cuatro restantes de otro tono. En representación de la proporción 595, que de esta manera las mujeres se sensibilicen y pasen la voz a otras, haciendo una cadena de información sobre la importancia de conocer los factores de riesgo y síntomas de la neoplasia, pero también ayudándonos a lograr la inclusión del cáncer de ovario epitelial en el Seguro Popular. Para hacer llegar este mensaje al mayor número de personas, hemos activado una campaña en redes sociales la semana pasada, en la que invitamos a todas las mujeres a que se informen sobre el cáncer de ovario y nos apoyen pintando sus uñas y subiendo una fotografía con los hashtags turquesa5diagonal95 o CAOVA, arrobando la cuenta de la asociación, arroba cancermex. Esperamos seguir recibiendo fotografías durante todo el mes de mayo. También hemos realizado una petición en línea en la plataforma del chain.org, en la que solicitamos al doctor Gabriel Ochea Cuevas la inclusión del cáncer de ovario epitelial en el Seguro Popular. Los invitamos a que se tomen un minuto de su tiempo para firmarla. En el Congreso de la Unión, legisladores de diversas comisiones del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, con la mejor disposición de lograr la cobertura total del cáncer de ovario en el Seguro Popular, colaboraron con nosotras para realizar un video donde sus dedos con las uñas pintadas desfilan en una mini pasarela. Agradecemos el tiempo que se tomaron las legisladoras y los legisladores que también están dando su apoyo, grabando con nosotros el video y compartiendo la información en sus redes sociales. Posteriormente, en este evento, haremos la inauguración oficial de este video que esperamos nos ayuden a difundir ampliamente. Aprovechamos este espacio para reconocer el trabajo legislativo de los legisladores que han prestado puntos de acuerdo en relación al cáncer de ovario, así como extender nuestro reconocimiento para todos aquellos que apoyan las causas en búsqueda de mejores condiciones para la salud de las mujeres, así como el acceso y el tratamiento para las pacientes oncológicas mexicanas. Extendemos de manera particular nuestro más cordial agradecimiento a la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, la senadora Diva Gastelum Baco. Muchas gracias, senadora. Cuya disposición, de colaboración con la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, permitió la realización del video Dos Matices de Turquesa en el Senado de la República y su compromiso con la causa, he hecho posible este foro de información y reflexión en que nos encontramos aquí presentes. Finalmente, desde esta tribuna, la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer hace un exhorto a las autoridades del Seguro Popular a que atiendan la problemática, ya que los informes de resultados de 2012 y 2013 se registran 176.7 millones de pesos para el tratamiento del cáncer de ovario germinal, no ejercidos en caso alguno. Este presupuesto podría ser utilizado para el 95% de las pacientes que actualmente no cuentan con cobertura para su neoflasia. Es por eso que exhortamos al doctor Gabriel Ocea Cuevas, Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, para que incluya el cáncer de ovario hospitalial en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Invitamos a todos los presentes a que firmen nuestra petición en línea en la página de cheng.org a que se pinten las uñas y suban sus fotos en los hashtags turquesa 5 diagonal 95 o sea OVA y para que sigan en nuestras páginas oficiales los eventos conmemorativos con motivo del Día Mundial del Cáncer de Ovario. Tú también, súmate a la campaña dos natices de turquesa. Una mujer, la primera premio Nobel en medicina una vez dijo el principal, el más importante verbo que existe es el amar y el segundo yo les diría es ayudar. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora María Teresa Cisneros sus comentarios y sus orientaciones en torno al problema del cáncer y en el marco de este evento. Vamos a ceder la palabra a la doctora Dolores Gallardo quien representa al Grupo de Investigación en Cáncer Ginecológico en México. Muchas gracias por esta oportunidad, por este privilegio de estar el día de hoy con ustedes en este foro. Muchísimas gracias senadora Diva, las senadoras aquí presentes sensibles al tema, la senadora Hilda y la senadora Itzel. Muchísimas gracias. A licenciado Rodrigo Reina, qué bueno que nos acompaña. Tenemos un mensaje muy claro para la doctora Mercedes Juan y un agradecimiento profundo a la Ciudad Mexicana de Lucha contra el Cáncer. La señora Mayra Galino no pudo estar el día de hoy. Me voy a ir rapidísimo, sé que el tiempo es breve. Mi intención como oncóloga es explicarles y que a ustedes les quede claro o un poco más claro el tema del cáncer de ovario. El cáncer de ovario no ha sido mencionado por décadas, más bien a lo mejor nunca ha sido mencionado en nuestro país. Las campañas de detección oportuna y de prevención han sido dirigidas a cáncer de cervix y a cáncer de mama. Solamente hay tres mujeres por cada hombre en nuestro país que se enferma por cáncer. La senadora Diva ya lo mencionó. El cáncer es un tema de la mujer en México y particularmente en lo que toca cáncer de ovario en la década de los 45 a los 55 años. Yo traigo una presentación rápida y breve y elocuente espero para todos ustedes. Somos, pertenecemos a la segunda región geográfica de mayor frecuencia para cáncer de ovario. Tenemos alrededor de cuatro mil casos nuevos cada año. Es menos frecuente que en mama y que cáncer de cervix, pero más letal. Diario se registran entre siete y ocho muertes, que en proporción es mayor que la muerte por mama y cervix, licenciado Rodrigo. Esto es importante conocerlo. La siguiente. Luego, ¿por qué estamos tan confundidos? ¿Por qué nos invitaron a la unidad de gastos catastróficos del Seguro Popular? ¿Por qué hicimos una cédula económica, hicimos un protocolo técnico y nos salieron con que era cáncer germinal? ¿Qué pasó? ¿Dónde nos confundimos? Estamos atendiendo a uno, entre uno y dos casos de cada diez, nada más. Y eso que muy pocas unidades hospitalares en nuestro país se han dado de alta para cubrir el cáncer germinal. Es decir, que ni siquiera esto. Hay un recurso, licenciado Rodrigo, está guardado. ¿Por qué no lo sacamos? Y nos alcanza para todo. No entendimos nunca esa confusión. No le tocó al doctor Gabriel O'Shea, le tocó a sus antecesores. Pero si ustedes ven ahí un esquema, y yo no traigo un pointer, pero ahí se ubica fácilmente, está el ovario, la superficie, es decir, el contorno de lo que ustedes ven es donde nace el cáncer epitelial del ovario, el contorno del ovario. Al centro del ovario es donde está el germinal, el del estroma y otros menos frecuentes. Entonces, por favor, atendamos el epitelial. El epitelial es el agresivo, es el que afecta a las mujeres en la menopausia, es la que se confunde con la colitis, la mujer va con el gastroenterólogo, la mujer es intervenida quirúrgicamente en todo el país, a lo largo y a lo ancho, con diagnósticos equivocados y reintervenida. Se pierde tiempo de curación y control. Por favor, esto es un mensaje importante para la doctora Mercedes Juan. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, aquí ustedes lo tienen. ¿Por qué se confunde con colitis? Porque presiona al recto, porque presiona al sigmoides. Ustedes ven, lo que vemos como el tumor, que está en amarillo, comprime hacia la parte de atrás pegado a la columna vertebral, lo que es el recto y el sigmoides. Adelante del ovario, ustedes ven en una vista lateral el útero y luego la vejiga. Entonces, pues sí, las mujeres padecemos de colitis con mucha frecuencia, colon irritable. También el patrón familiar es importante. Antecedentes de cáncer de mama en la familia, antecedentes de cáncer de ovario en la familia o cáncer de colon en la familia requiere atención, requiere mayor puntualización en detección. Entonces, mujeres que nos sometemos a reemplazo hormonal o terapias de fertilidad también es un riesgo. Pero, ¿cuál es el principal riesgo para cáncer de ovario? La menopausia. Atendamos el problema. Siguiente. Ahí está el viacrucis de nuestros pacientes. Algunas ni siquiera se alcanzan a diagnosticar porque mueren como cirrosis hepática. Eso me han dicho en los estados de la República. Con asitis, con líquido de asitis. Es como en los tiempos en donde cáncer de pulmón era tuberculosis pulmonar. Tenemos un subregistro de cáncer de ovario epitelial. Entonces, sí van con el ginecólogo, pero más con el gastroenterólogo. Hay un viacrucis. La paciente con la simple sospecha debe ser admitida a una institución hospitalaria para atender cáncer. Ocho de cada diez casos y eso es lo que da mucha tristeza, son casos avanzados. Solamente tenemos dos normas oficiales en cáncer para mama y para cervix. Licenciado Rodrigo, nos surge una norma oficial. Estamos trabajando, ha habido una iniciativa tanto de este Senado de la República como de la Cámara de Diputados y exhortos. Y la parte médica, lo que nos corresponde hacer al Instituto Nacional de Cancerología, al doctor Abelardo Meneses y al Grupo de Investigación en Cáncer Ginecológico es hacer una propuesta. La estamos preparando. Porque si no tenemos norma oficial, ¿cuáles van a ser nuestros parámetros? ¿Qué vamos a hacer en prevención? ¿Qué vamos a hacer en detección? ¿Cómo vamos a tratar a los pacientes? ¿O qué? ¿Que se sigan muriendo nuestros pacientes con cáncer de ovario? No es justo. Epitelial. El germinal es otro asunto. Siguiente. Ustedes vean esta imagen que aunque no es muy clara permite visualizar que el ovario tiene una vecindad con la superficie del intestino, de todo el intestino. Entonces, su diseminación se le llama celómica porque el origen del recubrimiento del ovario y de la superficie intestinal es muy parecido. entonces la mujer es muy fácil que llegue a la carcinomatosis peritoneal. Tenemos que hacer el diagnóstico, licenciado Rodrigo, de la enfermedad menos avanzada posible. Eso es lo que nos dicen los lineamientos internacionales. sabemos que es un reto pero pongámonos de acuerdo todos qué vamos a hacer y pongamos el ejemplo, lo podemos hacer. Siguiente, ya son los cinco minutos, ¿verdad? Bueno, por favor, atendamos 45 y 55 años. La Sociedad Internacional de Ginecología y Obstetricia, la National Cancer Network, Compressive Network, dice, hagamos el ultrasonido transvaginal cada seis meses porque ¿qué es lo que pasa? Muy importante como último punto referirlo. Los estudios de tamizaje en el mundo y quizá por eso nos hemos hecho concha, vaya la expresión, han fallado para diagnosticar la etapa temprana. Sí, pero es que se hace cada año y el cáncer de ovario le gana al problema. Puede crecer en seis meses, cuatro a seis meses. Entonces, diagnostiquémonos cuando está menos avanzado posible. La última y no menos importante, la última, por favor, la última, la otra más, sí es un problema de salud pública porque le resta 30 años a la mujer porque no hay un programa de prevención para detectar la mutación del BRCA1 y BRCA2 y porque no está cubierto en los gastos catastróficos del Seguro Popular el cáncer de ovario epitelial. La última es la de costos. La siguiente. Ahí está. Vean, ahí está reflejado qué es más barato. Hacerse dos ultrasonidos por año por 10 años o tratar el cáncer. Es mucho más barato hacer el ultrasonido transvaginal. Entonces, mujer con síntomas colitis y menopausia hay que hacer el ultrasonido. El tratamiento es más caro conforme es más avanzado y cuando está en etapa más avanzada tenemos que incluir terapias moleculares que sí las necesitamos y han sido una bendición, pero que ojalá que las necesitemos en el menor número de pacientes posible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Dolores Gallardo por estas precisiones y estos comentarios están acertados. Vamos ahora a pedir al señor licenciado Rodrigo Reina Lisiaga, titular de la unidad coordinadora de vinculación y participación social de la Secretaría de Salud, que tenga bien y que tenga bien hacernos sus comentarios. Muchas gracias. Voy a subir un poquito el micrófono. Ahorita lo bajo mi senadora. Ahorita, sí, sí, sí. Yo quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí y saludar a todos con la representación de la Secretaría de Salud, la doctora Mercedes Juan. Es un honor para mí participar, estar presente en el lanzamiento de la campaña Dos Matices del Turquesa. Y si me autoriza la senadora Diva, a la cual agradecemos a la Comisión de Igualdad de Género del Senado de la República y al apoyo de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y el Grupo de Investigación en Cáncer Ginecológico en México que han dejado muy clara cuál es la necesidad y cuáles son los compromisos que debemos llevar a cabo. Quiero agradecer la invitación nuevamente por esta enorme oportunidad a la senadora Diva Adamira Gastelum, presidente de la Comisión para la Igualdad de Género. Muchas gracias, senadora. De verdad, es un privilegio estar aquí y sobre todo la oportunidad de escuchar la voz de las organizaciones de la Ciudad Civil. Quiero agradecer a la senadora Hilda Flores Escalera, presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables y secretaria de la Comisión de Salud, misma con la que hemos tenido un gran contacto y agradecemos nuevamente por su conducto a usted, a las senadoras y a todos los senadores de este Congreso porque gracias a ustedes se ha hecho una modificación trascendental a la ley del Seguro Popular. Muchas gracias, senadora. Por todo su respaldo. Saludar también la oportunidad a la senadora Itzel Saray Ríos de la Mora. Senadora, es un gusto por estar aquí con usted. Y quiero nuevamente no sólo saludar sino reiterarme a las órdenes de dos grandes mujeres que hoy he tenido la oportunidad de conocer. quiero quiero reiterar en sus órdenes doctora María Teresa Cisneros representante de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer me reitero sus órdenes estaremos trabajando en conjunto si nos dan la oportunidad y agradecer las palabras y la determinación de la doctora Dolores Gallardo del Grupo de Investigación en Cárcer Ginecológico en México así como la valiosa participación de todos ustedes. De acuerdo con el plan de trabajo del señor presidente de la República licenciado Enrique Peña Nieto la intersectorialidad y la transversalidad son ejes fundamentales para la óptima generación de resultados lo cual significa que el día de hoy escuchando la voz de las organizaciones de la sociedad civil representadas en este Senado de la República es parte del gobierno de la República el que se integrará a los trabajos que salgan de este foro. Quiero resaltar la importancia de la vinculación en la prevención de enfermedades siendo esta la acción y coincido con la doctora Dolores y con la doctora María que nos permite construir lazos así como desarrollar las capacidades que en conjunto puedan multiplicar el alcance y los resultados a obtener. Quiero resaltar la invaluable labor de la sociedad que hoy todos hemos sido testigos de esta ponencia de estas de estas grandes oportunidades de escuchar no sólo datos que nos muestran información de lo que se tiene que llevar a cabo sino también una radiografía del padecimiento y nos ayudan a llevar a cabo estas campañas de prevención y que tengamos esa intersectorialidad esa vinculación que se requiere día con día y que con su constante trabajo conceden el desarrollo de las acciones a favor de las mexicanas y de los mexicanos. Como ya he mencionado anteriormente el cáncer es una patología que asociada a estilos de vida poco saludables en México se observa una tendencia creciente a la presencia de esta enfermedad teniendo un impacto no sólo en las personas que la padecen y en sus familias todos tenemos claro que el padecimiento de esta enfermedad ataca al pilar más importante de la familia que es la mujer teniendo un impacto no sólo en las personas como mencionas y también sociales económicos y emocionales yo quiero celebrar la realización de esta campaña la celebración de este foro agradecer nuevamente a las senadoras por la enorme oportunidad y generar el compromiso de que nos den la oportunidad a la doctora Dolores a la doctora María darles la oportunidad que nos reunamos sí efectivamente para ver los temas que se destacaron sobre el cáncer de ovario epitelial el diagnóstico y la prevención la reunión posterior para generar las expectativas de esta norma oficial y que también tengamos un proceso con la secretaría de integración para ver los temas de diagnóstico en los médicos la actualización y la conformación también en el consejo nacional de salud para que se pueda transmitir este mensaje yo genero este compromiso y agradezco nuevamente senadora senadoras muchas gracias por la oportunidad de estar y con la representación de la doctora asumimos este compromiso de seguir colaborando con ustedes muchas gracias muchas gracias señor licenciado Rodrigo Reina Lisiaga vamos ahora a conocer distinguidas distinguidos invitados un video promocional sobre la campaña dos matices de turquesa de turquesa de turquesa de turquesa no son suficientes para detectar el cáncer de ovario. El papá Nicolau no detecta este tipo de cáncer. Los tipos más frecuentes de cáncer de ovario son dos, el germinal y el epitelial. El 5% de los casos en nuestro país son de cáncer germinal, mientras que el 95% de los casos son de cáncer epitelial, el cual se caracteriza por ser más agresivo. El pronóstico y la calidad de vida de los pacientes dependen de la etapa de diagnóstico. Así como un tratamiento oportuno, adecuado y completo. Actualmente, el Seguro Popular cubre el tratamiento del cáncer germinal, pero no contempla la atención del cáncer epitelial, que es por mucho el más común en nuestro país. Por esta razón, del 100% de las mujeres diagnosticadas, solo 5% son atendidas a través del Seguro Popular. Es por ello que queremos que el 95% restante de las mujeres con cáncer de ovario en México también cuenten con el acuario del Seguro Popular. Hoy en día, las mujeres mexicanas están sufriendo conciencia sobre esta situación. Así que ahora ya lo sabes. Ayúdanos a cobrar la voz para que esta necesidad sea cubierta. Generamos posibilidades sobre este padecimiento y sobre la importancia de que todas las mujeres recibamos la atención médica necesaria para estos dos tipos de cáncer de ovario. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y levantar una batería, una batería de lucha contra uno de los cánceres mas dolorosos y silenciosos. No es posible que el 5% de las mujeres mexicanas tengan esta protección para la lucha contra el cáncer Pero lo que tampoco es concebible es que no se haya ejercido el recurso correspondiente. Hoy iniciamos una campaña que quizás pudiera parecer sencilla el pintarnos las uñas con un color que delata esa lucha que hoy hemos iniciado. Le mantengo la voz por el cáncer sidencioso que acaba con nuestras mujeres en el cáncer de barrio. Gracias por acompañarnos y por estar pendientes de vosotras y trabajar por un México saludable, un México en donde nuestras mujeres tengan aseguradas su salud. Gracias. 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 Muchas gracias a quienes hicieron posible la realización de este video que nos lleva a una concienciación en la atención y cobertura sobre el cáncer de ovario germinal y epitelial y desde luego la atención de esta enfermedad por el seguro popular. Gracias. Vamos ahora y ya antes de pasar a la etapa de preguntas, si las tienen los señores representantes de los medios de comunicación o ustedes distinguidas, distinguidos invitados, a escuchar a la senadora Hilda Flores Escalera, secretaria de la Comisión de Salud. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con mucho aprecio a quienes nos hicieron el favor de estar hoy aquí, de haber atendido la invitación para esta tan importante campaña, una campaña en la que definitivamente tenemos que alzar todos la voz. Qué preocupante que en pleno siglo XXI el cáncer de ovario sólo se diagnostique en etapa inicial en un 20 por ciento de los casos y que a los padecimientos de cáncer de mama y cérvico uterino tengamos que agregar uno más letal, el cáncer de ovario. Qué información tan alarmante, tan sorprendente la que hemos escuchado de quienes me han antecedido en la voz, porque yo estoy segura que la gran mayoría de quienes estamos aquí esta información no la conocíamos. Por eso la importancia de esta campaña. Quiero decirles que además de las senadoras que hoy estamos aquí en este evento, es importante destacar que ha habido un grupo importante de senadoras y de legisladoras y legisladores que se han sumado en esta lucha. Pero es importante hoy resaltar el compromiso también de la senadora Marta Elena García y de la diputada Malú Mícher de la Comisión de Igualdad, esta última presidenta, quienes han sido también parte importante de este trabajo en favor de esta campaña. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las mujeres por lo general viven más que los hombres, pero su vida no es necesariamente saludable. Hay una serie de factores sanitarios y sociales que se combinan para hacer que la calidad de vida de las mujeres sea inferior. Las desigualdades en el acceso a la información, la atención y las prácticas sanitarias básicas aumentan aún más los riesgos en la salud de las mujeres. Hoy en particular nos reúnen aquí a todas y a todos las ganas de luchar contra uno de los graves padecimientos de las mujeres mexicanas y del mundo, el cáncer de ovario. Un cáncer que como ya lo escuchamos, pero sí vale la pena repetirlo, que ocupa el sexto lugar en incidencia, pero que es más letal y hay que subrayarlo, que el de mama y el cérvico uterino. Provocando altos costos para el sistema de salud del país, sí, claro, pero por supuesto también para las familias de quienes lo padecen. Desafortunadamente México se encuentra, como ya lo escuchamos, en la segunda región de mayor prevalencia del cáncer de ovario en el mundo. Y el 75 por ciento de los casos se detecta cuando ya se diseminó fuera del ovario y que por supuesto esto lo complica aún más. Y escuchamos también las cifras de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, colaboradora por supuesto también en la realización de este evento, por cierto, que en México se presentan alrededor de cuatro mil casos nuevos de cáncer de ovario al año, la doctora Dolores también lo mencionaba, lo que significa 11 nuevos diagnósticos diarios, es decir, un diagnóstico de cáncer de ovario cada dos horas y media en México. De ahí la importancia de campañas como esta, la campaña Dos Matices de Turquesa, que nos invitan a reflexionar sobre la incidencia, los síntomas y los retos en cuanto a cobertura y atención de esta enfermedad. Pero también nos comprometen como legisladoras y legisladores a no quitar el dedo del reglón por garantizar desde el marco jurídico que el derecho a la salud y el acceso a la información para conocer las causas, tener oportunidad de la detección y atención de este mal, sea una realidad para todas las mujeres. En virtud de que aún se desconoce la forma de prevenir el cáncer de ovario, debemos enfocar nuestros esfuerzos hacia el diagnóstico oportuno y certero, pues de esto dependerá un pronóstico favorable, tratamiento adecuado y la posibilidad de sobrevivir. También hacia una mayor cobertura en el sistema de salud, sin duda grandes retos que no pueden esperar y lo subrayo que no pueden esperar. Y aquí mi reconocimiento, el reconocimiento del Senado de la República a la Secretaría de Salud Federal, quien en voz del licenciado Rodrigo Reina Lisiaga ha hecho un compromiso para que esta campaña pueda hacerse realidad en el presupuesto federal en materia de atención a la salud de las mujeres. Muchas gracias, licenciado Rodrigo Reina. Gracias a la doctora Mercedes Juan y al doctor Gabriel Oshay, que estamos seguros del alto compromiso de todos ustedes con este tema. Nuestro más profundo reconocimiento a la Comisión para la Igualdad de Género, a través de su presidenta, nuestra amiga la senadora Diva Gastelum, que se acaba de reincorporar a la comisión permanente, por entregarse con convicción y pasión a esta causa, como lo hace con muchas otras en beneficio de las mexicanas. Gracias a todas las senadoras y senadores, repito, que se han sumado a esta lucha. También a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, AC, pues son la voz de la sociedad que reclama sus derechos y que propone acciones firmes para hacer de este un país mejor. Gracias también a quienes desde el ámbito profesional están especializándose, están siendo estudiosos desde la academia para conocer más detalles y apoyarnos más en un trabajo mucho más certero. De esta forma me permito dar por clausurado este evento recordándoles que unidas y unidos no sólo somos más, sino que somos más fuertes. Este 8 de mayo, Día Mundial del Cáncer de Ovario, alcemos la voz para difundir y crear conciencia sobre los retos del diagnóstico, tratamiento y cobertura del cáncer de ovario, de tal forma que deje de ser la reflexión de un solo día para convertirse en acciones permanentes que disminuyan la mortalidad y que mejoren la calidad de vida de las mexicanas motores de nuestro México. Sumémosnos a la campaña Dos Matices de Turquesa. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Hilda Flores Escalera. Señoras y señores, señores y señores representantes de los medios de comunicación, vamos a abrir un espacio de preguntas. Solamente le rogaríamos identificar su nombre, el medio que representan o la organización, si hay alguien de los invitados y a quién dirigen la pregunta. Por favor. Ahorita le pasamos el micrófono. Muchas gracias. Mi nombre es Rosalía Servín, soy del periódico El Financiero. Yo tengo tres preguntas, no sé quién sería el proponente para contestarme, pero me gustaría saber si te tienen estadísticas, hablan de cuatro mil nuevos casos al año, si se tiene una estadística de cuántas mujeres en el país padecen ya la enfermedad y si se tiene también el dato de cuántas de las que están enfermas realmente son las que tienen seguro popular y que son las que carecerían de la atención debida. Y por otra parte, me gustaría, doctora, si me pudiera comentar, ¿qué es lo que tendría que establecer esta nueva norma que usted urge a que se tenga en el país? Gracias. Vamos contestando, por favor. La respuesta de la primera parte pues está bien simple, ¿no? Son cuatro mil casos nuevos diagnosticados. Sí, sí, sí. Sabemos que hay subregistros, que puede haber más, pero por lo menos hay cuatro mil casos. La segunda parte de tu pregunta era… ¿Cuántos casos más carecen de atención a un seguro popular? Ah, ok. Entonces son cuarenta, de cuatro mil, es decir, porque, digo, bueno, cuatrocientos, ¿no? Es decir, porque son… no hay más de cuatrocientos casos de cáncer germinal en México, es decir, con dificultad, puede ser hasta un poquito menos. Que tienen cobertura de gastos catastróficos, sí. Pero como nada más hay un hospital o dos dados de alta, entonces yo creo que el seguro popular ha cubierto cinco pacientes en México con cáncer de ovario germinal, ninguno epitelial hasta la fecha. Ahora, sí quiero resaltar, y aprovechando la pregunta, que el Instituto Nacional de Cancerología tiene un programa de acceso al tratamiento. Y ese programa de acceso al tratamiento ha motivado que los médicos también, pues, le entremos mucho al trabajo de la difusión y salgamos de los hospitales y hagamos campañas y vayamos a las plazas públicas y entreguemos trípticos y dípticos para que alertemos, porque los hospitales están saturados de cáncer avanzado, ¿sí? Entonces, el programa de acceso al tratamiento en cancerología ha permitido una cosa importante, ver que la historia natural del cáncer del ovario en México se puede cambiar, si queremos. Porque las mujeres sí se pueden curar y controlar, si tienen acceso, pero el resto del país, signo de interrogación. Esto lo quiero reiterar, ya lo dijo la senadora Hilda, gracias a la senadora, desde el 2011 esto, senadora Marta Elena García, a la senadora, a la diputada, licenciada Malú Mícher, a las comisiones de equidad en el Senado y de igualdad en la Cámara, y también a la Comisión de Salud, que lo ha hecho posible, sí se puede. A ver, creo, no hace una aclaración, yo creo que tu pregunta era, de esos cuatro mil casos que se diagnostican, ¿cuántos tienen, están afiliados al Seguro Popular? No sabemos cuántas están afiliadas de esas cuatro mil, pero ninguna, ninguna ha tenido el beneficio del Seguro Popular, porque no estaba dentro del Seguro Popular, no estaba considerado solamente el germinal, y si lo vieron de ese dinero que estaba dispuesto para el tratamiento, un solo caso que no fue utilizado. Pero entonces, 176 millones aproximadamente, sí, pero no sabemos de esas cuatro mil cuántas estaban afiliadas, no sabemos exactamente por qué no hay esas estadísticas. Ahora, yo quisiera también mencionar algo importante, el hecho de hacer una norma oficial también va a comprometer un costo elevado, porque la detección temprana del cáncer de ovario solamente se va a hacer por medio de un ultrasonido pélvico transvaginal, para que realmente podamos detectar en la imagen del ultrasonido la alteración del ovario. Y ese sí tiene su costo, o sea, eso implica también esto. Y lo digo porque muchas mujeres a nivel de internet la revisan y dicen, ah, con un marcador en sangre de 125, o sea, 125, lo vamos a hacer. No, ese marcador es para mujeres que ya tienen en el ultrasonido una imagen posible de un tumor, hacer el marcador y ver si ese está elevado, habla que posiblemente es maligno. Sí, pero hay que hacerse el ultrasonido transvaginal. Entonces, hay que ver, nosotros como asociación civil tenemos que tener la responsabilidad de ver a laboratorios privados que es donde podamos conseguir precios accesibles para que la gente que no tiene posibilidad pueda asistir. Yo ya lo quise hacer, hablé a un laboratorio y me hablaba que el ultrasonido transvaginal con Doppler me lo daban en tres mil pesos, pues claro que les dije que no, que no iba a promover en la asociación porque pues no era posible. Pero eso es un trabajo que tenemos que hacer, esa conexión con laboratorios para que sea accesible el método de detección oportuna. Eso es aparte del objetivo de la Asociación de Lucha contra el Cáncer, que es la consensitación, la sensibilización a todas las mujeres y la educación. Ir a las escuelas, hablar a los centros de trabajo, que piensen en el cáncer de ovario, no solamente en su mamá y en el cuello de la matriz. Solo para complementar, el antígeno que se llama CA-125, es un antígeno que se hace en sangre, se hace junto con el ultrasonido transvaginal, pero haciéndolo solito el antígeno no es suficiente. Y lo que dice la doctora Cisneros es bien cierto. Este antígeno no se eleva en las etapas tempranas, se eleva más en las etapas avanzadas. Sirve más cuando se monitorea mes con mes. Pero sí es recomendable que el ultrasonido se haga junto con la determinación del antígeno. Y, bueno, en México, la doctora Cisneros habla de la atención privada. También tenemos centros estatales y tenemos segundo nivel de atención, centros de ginecología y obstetricia, licenciado Rodrigo, y con lo mismo que se hace para el tema del embarazo, pero hay que capacitar a los radiólogos. Y los costos se abaratan si se hace a nivel institucional de segundo nivel. Eso también podría ser una parte del trabajo que tenemos que hacer. Justamente, y queremos hacer un estudio, ya tenerlo listo para la doctora Mercedes Juan, de costo-beneficio, y vamos a ganar. Es más barato hacer ultrasonido. Tenemos, antes había levantado la mano nuestro compañero y continúo. Solo para precisar, de todas las personas que tienen cáncer de ovario, este tipo de cáncer de ovario, ¿cuántos atiende el IMSS? Si se tienen estos datos y qué cobertura estamos teniendo con las nuevas personas que están siendo atendidas, bueno, que están siendo detectadas. Nosotros revisamos el dato y se la ponemos hasta más fácil al licenciado Rodrigo, como mensaje de la doctora Mercedes Juan, porque ya hay una parte cubierta. Entonces, de esto solamente nos corresponde, a la Secretaría de Salud nos corresponde un 40%. El 60% está cubierto por IMSS, Issste, Marina, Sedena, Pemex. También le va a caer muy bien la norma oficial, porque la norma oficial debe ser cumplida para todo mundo, ¿no? ¿Verdad? Podemos mejorar nuestras prácticas clínicas. Pero según las cuentas que sacamos en una mesa de trabajo con el doctor Gabriel Ochea, nos alcanzaba el dinero. Nos alcanzaba el dinero. Hola, buenos días. Mi nombre es Penélope y pertenezco a la Comisión para la Igualdad de Género, hago servicio social. Y de antemano agradezco esta información, porque realmente en México, para las mujeres jóvenes adultas, no conocemos realmente qué es el cáncer de ovario y mucho menos cómo, si se nos presenta este caso, cómo podemos atacarlo. Y mi duda es, ¿para las mujeres jóvenes adultas de aproximadamente 18 a antes de los 30 años también es necesaria la implicación de realizar el ultrasonido transvaginal o solamente es para las mujeres de más de 30 años que tengan menopausia? Gracias. Más de 30 años. 30 años es una buena edad para empezar con el ultrasonido transvaginal en mujeres que tienen patrón familiar, que alguien en su familia ha tenido cáncer de mamá, colon u ovario mismo. Y 40 años es una edad ideal, pero claro, nos tenemos que juntar todas las instituciones de salud, ¿verdad? Esa es una recomendación mundial. 40 años es una edad buena de inicio para la… en general, especialmente si tienen colitis, ¿no? Y todas las mujeres en la menopausia deben ser sometidas. Buenas, buenas tardes. Mi nombre es Blanca Valadez, soy reportera del Grupo Milenio. Doctora Gallardo, ¿nos puede recordar… aquí estoy. ¿Cuáles son los costos que comentaba de lo que es hacer dos ultrasonidos y la diferencia de que ya se tenga un tratamiento que tiene que incluso llegar a una cuestión ya molecular, la diferencia de costos entre una persona que ya está enferma y una persona que puede ser prevenible detectada a tiempo? También, si nos puede dar una explicación, digo, no lo entendí muy bien, ¿cuál es la diferencia entre un cáncer de ovario germinal y un epitelio? Sí, la diferencia entre esos dos. También me gustaría saber, y eso me gustaría que me contestaran las autoridades que vienen a representar a la Secretaría de Salud, ¿por qué no se ejercieron esos 176 millones de pesos? O no sé si las legisladoras saben, ¿por qué no se ejercieron, a dónde se desviaron y cuál es el estatus que está guardando esta situación? Porque sí resulta alarmante que se destine un recurso y no se ejerza. Y, pues, por mi parte se da todo. Muchas gracias. El costo, que fue muy rápido como yo lo pasé, realizado en una institución gubernamental y haciendo dos al año por diez años, ocho mil a diez mil pesos, porque cuestan en nuestra institución, por cuatrocientos pesos hacemos el ultrasonio-transvaginal más la determinación del CA-125. Claro, nuestras instituciones tienen un apoyo gubernamental, por eso lo podemos hacer, yo lo entiendo. Y también hay estudios socioeconómicos que se pueden hacer y se puede hablar y podemos ver diversos cursos, pero eso es lo que sale en nuestra institución. A lo mejor en nuestra institución privada es más caro. El germinal, para entenderlo fácil, nace del folículo. Adentro del ovario tenemos una cantidad enorme desde el nacimiento de células germinativas, es decir, de folículos que guardan óvulos, como de bolsitas. Entonces, nace justamente de la célula germinal, de la que hace posible, una vez que madura, al óvulo. Entonces, la célula germinal da lugar al óvulo, que luego se fertiliza. Entonces, de ahí nace, de ese folículo, de esa bolsita. Y el costo del tratamiento de etapa clínica 1 y 2, donde nos gustaría avanzar el terreno, o al menos un 3 temprano, porque ya les comentaba que se disemina muy tempranamente a la superficie del peritoneo, anda entre, por decir, 20 mil a 40 mil pesos, entre 1 y 2 y 3 temprano. 3 temprano cuesta más, porque llevan más cirugías, esto es y demás. Luego, ya cuando necesitamos dos cirugías, más una laparoscopía, más quimioterapia, entonces nos sube a 70 mil pesos. Y sí se nos dispara con la terapia molecular. En nuestra institución, y resguardado esto para una proporción de pacientes muy pequeña, el costo llega a ser hasta 360 mil pesos. Pero estamos hablando entre que son mujeres que se van a morir antes de un año o que tienen oportunidad de vivir varios años y de estar con su familia. Y entonces, para mí ese es un tema sensible, porque son madres de adolescentes. Entonces, hay que ayudar a transitar a los hijos en la adolescencia. Y es un tiempo que puede prepararse muy bien la familia, bueno, lo mejor posible, vamos a decir. Nunca se prepara para la pérdida ni para la muerte, pero es un tiempo… Sí se dispara porque la terapia molecular ha implicado muchísima investigación de algo que no sabíamos, porque en 1950 se descubre la quimioterapia. De estos ya pasaron 70 años, no habíamos tenido un avance mejor en los últimos 20 años de mejor quimioterapia, ya no digamos en los 70, en los últimos 20 años no hemos tenido más avances en quimioterapia, que se llama de primera línea, ¿verdad?, para el cáncer de ovario, hasta ahora que tenemos terapia molecular. Y si eso lo podemos dejar a pacientes que sus cirugías no son suficientes por tan avanzada la enfermedad que se encuentra, pues la terapia molecular puede ser un recurso. Sabemos que esto es un tema que puede ser por etapas, pero empecemos por algo, porque sí podemos cubrir lo que es terapia de primera línea de la mayoría de los pacientes con un recurso ya existente. No, por 10 años. Es decir, que hay que entrarle a la detección oportuna. Y fíjense que para la prevención, bueno, también en cancerología y gracias al programa de acceso al tratamiento, apoyados como ya se los comenté desde el 2011, este es un camino que ha sido largo, por la senadora Marta Elena García, Malú Mícher, por la senadora Diva más reciente y las senadoras aquí presentes, pues hacemos la determinación de la mutación del BRCA1 o BRCA2. Y entonces ya se los hacemos a todas las mujeres con patrones familiares. Y eso nos permite quitarles los ovarios a las mujeres con riesgo para cáncer de ovario. Sí, no es presupuesto no ejercido porque el Fondo de Gastos Catastróficos es un fondo como se conoce y no está en las reglas de operación como en el principio de anualidad, como es un presupuesto federal, ya que se destina, tiene reglas de operación diferentes. Entonces, el dinero está ahí. Al final de cuentas no se ha utilizado, habría que hacer un análisis. ¿Por qué? Pues al final de cuentas lo que estamos determinando el día de hoy, sobre todo por el recurso, yo no podría decirles la cifra de en este momento cuándo se ha utilizado en este gasto catastrófico, que es enfermedades de tercer nivel que tiene el Seguro Popular. Lo que vamos a hacer es una reunión y no nada más con el Seguro Popular, sino con las distintas subsecretarías de la Secretaría de Salud, ya que de lo que se habló en esta mesa es presupuesto de egresos de la federación que vendrá en unos meses para ver a qué área se tiene que fortalecer, ver el análisis del Seguro Popular con las autoridades del Seguro Popular, ver el tema de las normas tendrá que ver también con la subsecretaría de prevención para todo lo que es la detección y el diagnóstico y lo que se habló aquí, entendiendo que también el Instituto Nacional de Cancerología depende de la Secretaría de Salud. Entonces, lo que vamos a llevar a cabo y es el compromiso que se hizo es estas mesas, que si nos dan la oportunidad les estaremos informando del resultado y del avance que se vaya dando, con el objetivo de dar no sólo el diagnóstico, porque no se trata nada más de que puedas en enfermedad atender. Por lo que estamos planteando en la mesa es que se tiene que asumir una responsabilidad preventiva. Entonces, eso habla no sólo del insumo del Seguro Popular, habla de otras áreas de la Secretaría de Salud que tendríamos que estar en un momento determinado o cuál es el resultado que se está dando o qué se tiene que llevar a cabo para hacer estas campañas de prevención y sobre todo de autocuidado, porque al final de cuentas tiene mucho que ver la cultura de autocuidado y por eso la Secretaría de Salud ha estado tan insistente en todas las campañas de prevención y de asumir una responsabilidad en la propia salud de las personas. Y es por eso que agradecemos al Senado que nos dé la oportunidad de tener este tipo de eventos, porque al final de cuentas no sólo es el mensaje de que la Secretaría de Salud haga la parte que le corresponde, son el Senado de la República, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad civil que tienen que asumir la responsabilidad sobre su propia salud. Muchas gracias. Seguramente con este evento nos llevamos una reflexión muy importante pero sobre todo la intención de toda la sociedad y ese es el objetivo de la campaña que hoy se ha dado a conocer para atender una enfermedad que afecta a un sector de nuestra población. Señoras y señores, señores y señores integrantes de los medios, señoras senadoras, doctoras, señor licenciado, muchas gracias por su presencia en este evento. Gracias a todos, que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.